Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? Tu amor prohibido El hombre que tú deseabas en silencio Y aunque ha pasado tanto tiempo, dime No sé si fue tu padre o el destino Que nos separó por un motivo Hoy vine a recuperar lo que un día era volver A besarte y hacerte mía como antes Como cuando nos veíamos el secreto Y lo hacíamos sin importar el resto Esta noche quiero verte Dime para ir a buscarte Tengo la necesidad de volver a probar El luce de tus labios, el calor de tu piel No puedes evitarlo, me la paso recordándote Aquellas veces que yo te daba placer Cuando tú y yo nos escapábamos de tus padres Toda la noche hasta el amanecer Directo a mi cama donde te hacían mía Y cuerpo a cuerpo tú me decías Bésame, sube, abrázame, no me sueltes Que no me vaya y de ti nunca me aleje Y el tiempo, tarde o temprano nos dio la razón Los que intentaron separarnos a los dos Hoy tenemos más suerte, nadie podrá parar Quiero volver a besarte y hacerte mía como antes Como cuando nos veíamos el secreto Y lo hacíamos sin importar el riesgo Esta noche quiero verte Dime para ir a buscarte Tengo la necesidad de volver a probar El luce de tus labios, el calor de tu piel Ya que te tengo aquí entonces dime cocoleago Para tenerte cerca de nuevo aquí a mi lado No sabes cuantas noches frías te he deseado Marigándote en mi cama tengo sueños mojados Y el tiempo, tarde o temprano nos dio la razón Los que intentaron separarnos a los dos Hoy tenemos más suerte, nadie podrá parar este amor Como estás, tu amor prohibido El hombre que tú deseabas en silencio Y aunque ha pasado tanto tiempo, dime No sé si fue tu padre o el destino Que nos separó por un motivo Hoy vine a recuperar lo que un día Quiero volver a besarte y hacerte mía como antes Como cuando nos veíamos el secreto Y nacíamos sin importar el riesgo Esta noche quiero verte Dime para ir a buscarte Tengo la necesidad de volver a probar El dulce de tus labios, el calor de tu piel Dímelo Nameless De Anime JR Oye, la otra más De Brian Roach De Ail Seguimos haciendo buena música Esta es para todos ustedes El dulce de tus labios, el dulce de tu piel El dulce de tu piel El dulce de tu piel El dulce de tu piel